bueno pues hoy nos encontramos en la ciudad de watsonville y hoy venimos a la quinceañera de cintia con la familia huerta y pues esto fue lo que hoy pusimos este buen serap que hicimos hoy siempre venimos utilizando el mismo sistema ahora las pantallas hicimos algo un poquito diferente las usamos como paneles individuales y pues ahí están los panelitos trabajando miren la iluminación con el logo de mi quinceañera mis quince y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!